Hola, buenas tardes, quería mostrarles, dándole seguimiento, el primer video que subimos sobre, sobre las codornices, hemos remodelado un poco las jaulas, como las pueden ver en el video anterior, ya que se nos ha sido un poco difícil el manejo de limpieza de las jaulas. Aquí están las codornices, le hemos adaptado este sistema de comida, está por fuera, porque si no ellos se trepan arriba del alimento y lo botan, como pueden ver abajo, le hemos hecho una casa a cada una, no las pueden ver, están tranquilas, contentas, no están estresadas, cada una una casita para la noche, para el frío, ahí se me quedan tres de cada lado, por el momento tenemos tres solamente por dos hembras y un macho, lo recomendable es cuatro por una, cuatro hembras por un macho, una son japónica, la otra también solamente que es albina, estas son albinas, el agua se le cambia todos los días, pueden tener un espacio en casa, se nos van a decir, ponen su pajita, también, ponen su pajita, también puede ser de cuarta, la verdad de albaca, le damos lechuga, de estas que tenemos aquí en el huerto, le damos cobles también, como repollo, el tema de las córnices, que ellas son un poco sensitivas al ruido, entonces, me gusta estar siempre limpias, entonces, nosotros limpiamos la jaula por día o cada dos días, tenemos su agua, la cambiamos todos los días y todos los días le damos alimento, estamos haciendo cambios para darle una proporción de alimento un poco menor, ya que llenamos todo esto y lo que hacían era botarlo, entonces, a partir de esta semana, estamos dando una ración en la mañana, otra al mediodía y una en la tarde, ya están en su ciclo, ya casi de empezar a dar huevos, están entre los 35 a los 40 días, no sabemos con exactitud, ya que cuando la compramos nos dijeron que tenían 22 días, esto fue hace el día 30 de...